Santa Marianita, más que una playa bonita, te invita para que vengas con tu familia a compartir de nuestras playas seguras, disfrutar de nuestra gastronomía. Donde no tan solo poseemos una hermosa playa, sino también la tradición, lo cultural. La mejor playa del Ecuador para hacer kaiser, esta playa es la ideal porque tenemos viento casi todo el año, así que vengan porque es lo mejor que pueden hacer. Santa Marianita, más que una playa bonita.